Amigos y amigas, buenos días a todos. Abrimos este vídeo con una pregunta fácil. ¿A cuántos de ustedes, hablando de su mismo coche, le ha pasado que una parte de plástico interior o exterior al habitáculo les se ha despegado, les se ha desconectado totalmente desde el resto del chassi? Hablamos, por ejemplo, de los pequeños parachoques laterales que muchas veces tenemos en nuestros vehículos o de las partes de plástico que van forrando las puertas o pequeñas partes del salpicadero o las partes laterales que están alrededor del cinturón de seguridad. Prácticamente nuestros coches están llenos de partes de plástico que van funcionando como cubiertos de algo. Bien, todo esto está fijado con ganchitos muy parecidos a los que tenemos en este set que recién me he comprado en Amazon, de verdad lo he comprado por desesperación porque me encuentro muchas partes de mi coche que están despegadas. Esto está causado porque estos ganchitos, cuando tú te compras el coche y hablamos de ganchitos originales, en el tiempo se van secando, se van rompiendo y, por ejemplo, en mi caso me encuentro el panel de la puerta del conductor que se ha despegado casi totalmente desde la parte metálica de la puerta. Esto porque algunas tipologías de esto se van rompiendo. Yo tengo la costumbre que en la bolsa lateral del panel de mi coche voy reponiendo cositas y ahora cada vez que voy cerrando la puerta, el controgolpe del peso de las cosas que están en esta bolsa lateral van despegando, van forzando estos ganchitos que tienen el panel y lo rompen. Cuando se habla de parachoques exteriores, por ejemplo, o de las medias lunas de plástico que están alrededor de las ruedas, en la parte del chasis, también es suficiente un pequeño golpe y estos desgraciadamente se rompen. Ahora uno que hace? Aguanta a veces sí, otras veces dice ahora me voy al planchista y que me arregle un poquito todo, solo que para decirte hola ya te cobra 10 euros, por lo tanto yo encuentro más fácil comprarme este set donde se encuentran varias tipologías y medidas de este ganchito que ahora vamos a ver un poco a la vez y hacerme el trabajo solo porque todavía es algo muy muy sencillo en realidad. Se trata de sustituir el viejo, de quitarlo y de poner el nuevo. Luego es un clic, se engancha y ya está. Por lo tanto, de que cosa encontramos aquí adentro? Antes de todo, una parte, algunas herramientas muy importantes que son estas pequeñas levas de plástico que nos permiten quitar los ganchos viejos sin hacer daño en las partes pintadas de nuestro coche o en las partes que todavía se podrían rayar. Hay varias tipologías de levas, de grosor y de forma. Así, así, así. Y luego al final tenemos una leva más fuerte, esta es de metal, para los ganchos que de verdad están fijados de forma más fuerte. Esto, claro, no lo vamos a utilizar en las partes de metal pintado porque hacer también el de metal lo rayaría muy fácil. Luego, aquí adentro tenemos otros sistemas de fijación. Estos se encuentran muy frecuentemente ahí donde hay cables eléctricos que se deben simplemente organizar todos juntos cerca del chasis del coche. Aquí está simplemente una brida, ahora muy inteligentemente lo he enganchado. Y esta brida va a fijar los cables aquí adentro y por este lado se va a fijar en el chasis del coche. De manera que queda todo bien organizado. Esto lo encontráis o cerca de las luces, de los faros, o adentro del motor mismo donde hay varias conexiones eléctricas y todo está bien junto y organizado cerca de las partes del chasis. De estas hay varios porque con el calor, con el tiempo, se van poco a poco secando y también ellos se van rompiendo. Por lo tanto, soy feliz que me han enviado también esta tipología de ganchos. Por el resto, aquí en este set, encontramos 435 piezas por 18 tipologías de otros ganchos. Ahora, un ejemplo sobre todos. Os voy a enseñar esta tipología, por ejemplo. Que es justo el gancho que une el panel de la puerta de mi coche a la parte metálica. Esto puntualmente se rompe y si me voy en una tienda de recambios, para 5 de estos son capaces de cobrarte también 10 euros. Es una barbaridad cuando se considera que una cajita de esta, yo en Amazon le he pagado 20 euros y tengo la posibilidad de elegir lo que me hace falta realmente al momento. Porque si no, ¿cómo haces? Estos, por ejemplo, parecen clavitos y son clavitos de plástico donde hay estas salitas que una vez que se ponen en el agujero, no permiten una salida natural de este clavito. Para sacarlo luego, claro, siempre toca ir con la herramienta que viene en la misma confesión y hacer leva de esta forma. Otros, quitamos esto porque me viene mal a enseñaros todo. Otra tipología, podemos mirar estos, por ejemplo. que es una tipología que justo me hace falta a mí porque tengo afuera donde está el cristal para brisa que tiene un agujero en una parte de plástico y no está más su clavito. Veo que los otros clavitos que aún existen son de este tipo y esto se pone dentro del agujero, se presiona aquí, esta parte que ha entrado dentro del agujero se amplia y se queda fijado. Hay muchos, muchísimos tipos y aún más de verdad, aparte estos 18 que tengo aquí, aún más existen. Por lo tanto, os digo también que me he comprado otro set de esto, una bolsa de 500 unidades que aún me debe venir de China y estarán como otros 10, 15 tipologías porque, claro, cada coche pone lo suyo, son todos diferentes, medidas diferentes y en la suma que uno puede tener, decimos que va arreglando el problema que se presenta. El otro día estaba mirando el parachoque lateral de mi furgoneta que tiene justo 5 ganchitos que me parecen que son parecidos a esto y nada, me se han roto dos, evidentemente alguien me ha chocado, alguien me ha tocado y dos de esos me se han roto. Ahora, cuando tengo 5 minutos de tiempo, saco toda la pieza y los voy sustituyendo posiblemente los 5 si me doy cuenta que los que quedan se han secado y se van a romper de ahí a poco. Otra tipología, por ejemplo, es esto que ya está roto, no, así viene y parece funcionar en la misma manera, se presiona, no, 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 esto es así y esto también muchas veces se encuentra en las puertas y para sacarlo se va con este tipo de herramienta. Hay varios, describirlos todos es imposible, por lo tanto, cuando uno, esas pequeñitas que en teoría nunca se han visto, porque claro, ¿quién va a mirar los ganchitos? Esas son cosas más de planchistas que de personal normal que en su vehículo hace cambio de aceite y filtro, pero son pequeñas cositas que podemos hacer autónomamente, por lo tanto, no hay razón para que en un taller, en un garaje, no vamos teniendo una cajita de este tipo que nos va a solucionar muchos problemitos en el momento que se van ocasionando. Por el resto, ¿qué os puedo decir? Pongo el enlace abajo en la descripción y si os hacen falta, ahí están. De acuerdo, un saludo y a la próxima. Chao.